Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos una vez más a Assassin's Creed Unity. Se me ha quedado mando hace un momento, estoy probándolo a ver si funciona, pero parece que funciona todo correctamente. Se ha rayado un poquito, pero bueno, habrá que comprarse una scuf. No, es broma. Después de asesinar a la doncella templaria, Marie Levesque, voy a reunirme con Elise y salir de la zona. No sé a qué se refiere a salir de la zona. Tu club ya está en el primer puesto, mantén el rango. ¿Estoy en el primer puesto? ¿Pero de qué? Madre mía, si no he hecho nada. Y he jugado yo solo, ¿sabes? Esa es la máscara fantasma que he conseguido. No tenemos tiempo, corre. Esa es la máscara que he conseguido en la anterior misión. La máscara no la he conseguido, mejor dicho. Va a volar. Ya lo veo venir. A cortar las cuerdas, ha dicho. No. Joder. Bloquea algo, ¿no? A ver si llego a las siguientes antes de que vengan No, no he llegado Cortala, cortala, bien, bien, bien Si que he llegado A ver, a ver como subió el globo ahora No te pierdas, al globo ¿Te has parado a pensar en cómo vamos a bajar de aquí? Bah, estas cosas se suelen arreglar solas Y además esto no ha subido Así que voy a perder el globo Y yo quiero subir, la verdad Déjalos, ven corriendo ¿Ese rayo? Madre mía No pierdas al globo Es que no puedo no perder No, la verdad es que no A lo mejor es que no pierdas al globo Simplemente ya es la misión en sí Es que no, no puede ser No, es que yo los dejo Pero es que No puedo, ¿sabes? Es que no puedo Es que no, es que no Estás volando, que curioso Estás volando, de otra a otra Sí, hubiéramos a partir Es que no, es que no Es que encima de esto Se queda haciendo el mongolo ¿Qué ha pasado? ¡Se ha enganchado la cuerda! ¡Aguanta un poco! ¡Abajo! Lo que quiero es subir al globo Quiero subir al globo como sea Seguro que antes de llegar Se me ancha ¡Sube aquí! ¡Sube, no! Madre mía ¡Arnaud! ¿Qué me iba a decir Que iba a dar un paseo en globo? ¡Arnaud! ¡Estoy bien! Llego a otra vez A correr detrás del globo ¡Pero es posible que quieran dispararme! ¡Aguiente! ¿Pero qué te ha ocurrido antes? ¡Es largo de contar! ¡Te subes ya o qué! ¡Eso intento! Madre mía, es que Me está poniendo hasta nervioso Habéis notado, ¿no? En ese ya lo intento Encima este Que va más lento que... Debería hablar con Napoleón Sobre esto ¿Sube qué? Sobre el globo Me empiezo a cuestionar Si realmente se puede subir o no ¡Arnaud! ¡No puedo frenarlo! Se va hacia el otro lado ¡No nos dejéis de quemar! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Corre! ¡Me damos al saco, eh! ¡Recargar! ¡Asqueroso! ¡Sube! ¡Oh! ¡Qué rabia! ¡Me pongo de los nervios! Es que ahora no sube ¡Te subes ya o qué! Es que no... No sé si... ¡Casi hemos llegado al río! ¡Rápido! ¡Ya! ¡Casi estoy! ¡Macho! Tres años Para subirte al globo ¡Madre mía! ¡Joder! ¡Mira la misión más nerviosa que me he puesto! Para la próxima planeo yo la salida Es precioso Desde aquí uno no se imagina que el país se esté desmoronando ¿Crees que las cosas volverán a ser alguna vez como eran antes? ¿Y tú? ¿Después de todo lo ocurrido? ¿De todo lo que hemos perdido? ¿Entonces es todo? ¿El curso de la historia se ha alterado y no hay vuelta atrás? Quizás no haya forma de volver Pero... seguir adelante tampoco es el final Él es... Yo... Eso es trampa Ya estabas tardando Te quiero ¡Qué bonito! ¡Qué momento más romántico en globo con lluvia y en frente de la catedral de Notre Dame Ya venía siendo hora ¿No toques el suelo? ¿Lo he tocado? Si no he tocado el suelo ¿No? Creo que no he tocado el suelo O al menos eso me ha parecido Ufff, las 8 ya Madre mía ¿Cómo pasa el tiempo? Este me ha gustado Lo que pasa es que me he puesto muy nervioso No sé si incluso he dicho alguna mala palabra o algo Lo que sí que he pegado un gritillo ese Ha sido un gritillo de desesperada ¡Buee! Pero no pasa nada Me pongo muy nervioso En ocasiones Uff, cuando me saca de quicio ¿Qué pasa aquí? Tenía que irme Estabas tan dormido que no quiso despertarte Te quiero Él es Hola, señor Alguien se pasará a recogerlo ¿Seguro? No creo que lo dejen ahí En esa época un globo debería ser bastante caro la verdad Camino de la hambruna a la hambruna Has ganado un trofeo Me recibes iniciado Lamento que haya tanto ruido Tenemos una cascada de distorsión de señal No tiene buena pinta ¿Qué te parece un último empujón antes de perder la conexión? Enviando los datos ahora Enviaditos asesinos bloqueados Se han desbloqueado nuevas habilidades Asesinos en el menú Obligares Ojalá Mejorada Piel durísima Gas venenoso Ah, vale, claro Claro Vale, chicos y chicas Antes de comenzar el siguiente episodio voy a mejorar algunas de las nuevas habilidades que tenemos que tengo 7 puntitos y algo voy a poder hacer No sé si cogerme piel dura porque creo que va a ser lo mejor Así que nada Si os ha gustado el paseíto en globo ya sabéis que podéis compartir el vídeo comentarlo y dejar un like y sobre todo suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo Y yo como siempre aquí me despido y os espero en el próximo Un abrazo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!